¡Achikoboré-kei-idol! ¡Nosotros, Fruits Tartos! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vean de bien. En fin, el último capítulo, el de las panzas, el de la ropa legendaria, la ropa íntima legendaria, en fin. Nuestras queridas protas, después de que Ino Sempavise las panzas de Hayo, porque llevaba unas infantiles, dijo ¡Vamos a comprar lencería! ¡Vamos a comprar ropa interior! Lo cual, la pobre emo se quedó en plan de... Lo siento, Senpai. Se va a comprar mi querida Ino... Perdón, Senpai. Lo siento, chico. Mi Ino Sempai se va a comprar ropa... Especial. De la suerte. Guiño, guiño, ¿ves? Es lo que significa. Lo cual Ino, pues, coge de repente, no sé de dónde se saca la pistola eléctrica, o sea, el taser no se saca, pero se lo saca y va a matar. ¡Tranquilo! Emo, yo también te cuido, no pasa nada. No te preocupes, yo también te cuido. Yo cuido a todas mis esposas. Luego algo que dice también... Ah, también este roco siempre va a comprar y se queda chico en plan de... La dos en que en plan de modo full Janderes. La verdad. Pero al final no pasa nada. Con Tone pasa lo mismo, en plan de Tone... Se quería unir la Tone-chan ahí. Tone en plan de... Sí, guiño. Pero no puede. Tiene trabajo pobre Tone. La Tone toda linda. Pero, en fin. Nada. Al final... No sé qué vida. Hayo tiene vergüenza la pobre que tiene ropa interior. Porque me encanta que dice lo que Senpai. Dice... Ya nadie usa ropa interior infantil. Y la pobre Haya se pone a llorar. Y te pasa que te cae bien. Y te cae bien. Buenísimo. La verdad. Me hizo mucha gracia. La verdad. El capítulo estuvo buenardo. Ropa interior. Buenísimo. La verdad. No voy a ponerlo. Está en disco las imágenes. Y en fanart también. Yo lo dejo. Ahí están las imágenes. Estamos... Joder. A ver. Todas. Todas. Falto emo. Emo si se compró. Emo también se compró. Pucha madre. La que nos ha mostrado fue Chico. La hermana de Rocco. Pero, bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Comimos bien. Comí bien. ¿Qué quieres que te diga? Comí muy bien. La verdad. Y en fin. Nada. Más tarde. Tranquillito el capítulo. La verdad. No hubo ningún incidente. Solo hubo eso. Las panchus. Y... Y nada. Divertísimo. Hasta más no poder. La verdad. Y la grabación de... Vale. No. Y por cierto. Las panchus de suerte. Era por la grabación de disco. Que tenían que grabar el disco. Que la grabación de disco fue... Cojones. La primera vez que grabaron todas. Todas. Mal. Todas tuvieron sus defectos. Obviamente. No vas a ser experta en tu primer día. Pero bueno. A la segunda. Pues como que estaban súper emocionados. Porque dijeron. Le preguntaron a Chico. Y a Rua. Y a... Uy. Se llamaba la otra. Perdón. Y a Otto. Le preguntaron. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo grabamos? ¿Veis? Que dice Chico. Pues yo pienso en las cosas que me gustan. Y todos piensan las cosas que me gustan. Y no en las chicas. Roco en las cosas grandes. Barra Nino. Perdón. Nina. Nina en el olor del ambiente que ya lo había visto la primera vez que grabó. Yo decía. ¡Hostia! ¡Qué bien! Hayu en rock. Hayu en la más normal. Hayu pensó en el rock. Quería gritar como una rockera. Por fin. Vale. Y Emo. Pues ya sabéis en quién pensar. No hace falta decir. En Emo. Quién piensa en la Nina Sempai. Obviamente. Quiere meter tijeraso hasta el fondo. Obviamente. ¿Qué pensabais? En fin. Y después. Después tienen todas. Bien. 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 Y después. Del ending. Dice. ¿Pero qué ha pasado? Aquí estáis demasiado emocionados. ¿Qué pasó? Estuvo buenísimo. La verdad. Estuvo. Buenardo. No. Siguiente. Estuvo. Pero bueno. En fin. Estuvo. Nada más. Estuvo bastante bien el capítulo. Y nada. A ver. El capítulo número 8. Ay Dios. Curry impresionante. Este. Jojo. Se ha comido por completo el curry añejo que se ha agregado durante dos años. Que es el orgullo de las habitaciones del ratón. Nesumiko. Loco. Perdón. Rocco. Quiere revivir el curry perdido de todos modos. Al hacer un nuevo curry. Se dice que se agregan los productos especiales de la ciudad natal de Fruit Total. De cada miembro Fruit Total. Sin embargo. Aunque no pude encontrar nada que pudiera usarse. Encontré cangrejos. Enlatados. Y esos demás. Entre los que había enviado Hayu. Bueno. De inmediato. De inmediato. Pero. Fue todo el mundo. Pero todo el mundo lleva un curry de mariscos de lujo. Usando la boca. What? Eso último no he entendido. La verdad. Eh. Ok. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Pues está bien. Tengo que ponerlo por aquí. No está bien. Bueno Nina. Bueno Nina. Ay diosito. Ay diosito. ¿Siempre confundes Nina o Nino? Siempre confundes Nina. ¿Veis? Vale. Aquí vamos. Aquí la asociación mágica de cultura especializada en cocina satánica. No mentira. No saben cocinar. Parece ser Nina, Hayu y loco senpai no saben cocinar. Parece ser. Por eso. Por eso. Por eso. Lo que están haciendo. La secta. De la comida. Rocco emocionada aquí para cocinar. Se va a ver feliz a nuestro Rocco senpai. Nina. Está sabiendo el. No me diga. A ver. Nina. No sé qué estás haciendo. Pero con una mano me estás diciendo otra cosa. Vale. Y estupándote la otra. A ver. Nina. 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 No me vas a pensar ya mal. Ya me han pasado demasiado fotos tuyas. Eh. Me callo. Está en discord. Ja ja. Nina. Relájese. En fin. Nina. Imagino que estás aburrando el esto. La curriría. Ay. Sí. Ay. Pues eso. Hayu y Emo. Aquí. Felices. Qué linda mi. Mi emo chan. Hayu está preparado comer? Guino senpai la ha pasado de comer? Guiño guiño. Bueno aquí estamos viendo el curry cuál es el mejor. Nina sugiere este. Rocco sugiere este. Va a haber pelea entre las dos. Hayu. Me. En fin. Pare. Y Emo. Pues como siempre. Emo siempre está feliz. Emo nunca se la puede poner triste. Nunca la he visto triste. La he visto nerviosa No sé qué por la Ino Senpai Pero nunca se la ha visto Nunca la he visto triste Siempre la he visto emocionada La verdad ¿Qué quieres que te diga? Todo sea por la felicidad De la waifu En fin A ver que todas son waifu Ya lo sabéis Siempre lo digo Pero Pero bueno En fin Disfruta del avance Me callo y disfruta del avance ¡Heeey! ¿Nos vamos a dar las variaciones? ¡Vamos a ver! ¿Y todos están en la colorencia? Bueno El siguiente año ¿Ya puede hacer un traje de los miembros? ¿Ya? ¡Oy! ¡Vamos! ¡No es usted va a jugar! ¡No es usted! ¡Nos vamos a dar las variaciones! ¡Nos vamos a dar las variaciones! ¡Nos vamos a dar las variaciones! ¡Y no lo sabemos! ¡Nos vamos a dar las variaciones! ¡No! acabo en la hostia. ¡Ay, sí! A ver, volvamos al avance, la verdad. Bueno, en el siguiente capítulo de... Chico, vale, fruto tartum des... Nuestra querida... Ojos... Jojo, nuestra produsa barra no produsa. Aquí Tona, bueno, Tone es Tone, pero bueno. Bueno, como decía, la asociación mágica diabólica de la secta de la cocina. Todas esas ropas interiores fueron un deleito para los ojos, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo me conoces Tone? Están asustadas, obviamente, lo que están haciendo Ino-senpai y Haya-senpai... Ino y Haya están... Ino y Emo están asustadas por lo que están haciendo estas tres. ¡Dormal! Yo también me asustaría, pero yo no como esa comida ni de coña. Me salgo corriendo. Me compro una burger antes, pero bueno. Juegos de país emocionados, haciendo curry, alta cocina, bla, 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 bla. Aquí lo que me he dicho, que están recomendando a todos la comida. ¿Cuál es mejor curry? En el siguiente capítulo los miembros de Frito Torta eran curry, que aquí están comiendo el curry ya. Emocionadas. ¡Oh! Me encantaría comerlo. Aquí está la Yiri, la amiga. Que esta siempre va de idol, tío. O sea, pone 25 años, que a lo mejor tiene más, pero 25 a sólo todo pone, pero... Salía una chica rara. Aquí... Chico enseñando partes. ¿Eh? ¿No está en el siguiente capítulo? Espérate, me he perdido algo. Oh, me encantaría comerlo. Chico, la Rúa, la hermanita, otra, la otra. ¿Eh? ¿No está en el siguiente capítulo? ¡Pobretones! Aquí están peleándose Rocco y Rúa. En el siguiente capítulo de Chico por el Frito Tartos es... ¡Super Increíble Curry! Sí, curry. En fin, así que pues nada más, veremos qué va a pasar en capítulo. Muchos ganas, la verdad, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en capítulo número 8, así que, vale. Yo aquí lo dejo, así que, hasta la próxima. Y a comer bien con el curry el lunes. Chico.